Rrrra, Juliochi, aquí les vamos freestyle Que no tengo duble tempo, hey, pero ya viajé en el viento, hey Pero ya viví el momento, hey, de unas cosas me arrepiento, hey Me levanto de la cama, le doy gracias al señor Que me cuide, que me guíe, pa' que no me le desvíe Yo sé que muchos de ustedes de mí temas se ríen Pero yo no tengo miedo, pues Cristo es el que vive Y yo soy el que ríe, mi gozo en su presencia Tal vez te suene raro, pero quédate sentado Ustedes son la audiencia, cuando lo relate Téngame paciencia, se me acaba el tiempo Y no lo he terminado, sé que el evangelio es un poco largo Pero quédate tranquilo, quédate con un libro Que se llama Biblia, pero no te asuste Si es que no lo entiendes, si es que no comprendes Busca una libreta, pa' que tú lo apuntes Escucha con cuidado, busca con cautela Muchos los llamados, pocos escogidos La palabra clave, Espíritu Santo Él te dice hijo, Él te dice amigo Si Cristo está conmigo, y Cristo está contigo Pues ya somos hermanos, llamados los cristianos Llamados los volados, que estábamos pasados Que somos unos locos, que somos aleluyas Ya casi yo termino, se me acaba el aire Pero yo tranquilo, que me prendo como el aire Cuando yo lo escucho, la palabra arde Cuando yo lo escucho, el espíritu arde Con esto yo termino, como el nuestro fighter Y no al enemigo, pues Cristo ha vencido En el nombre de Jesús, amén Que no tengo doble tiempo Pero ya viajé en el viento Pero ya viví el momento Yo unas cosas me arrepiento Me levanto de la cama, le doy gracias al Señor Que me cuide, que me guíe, pa' que no me le desvíe Yo sé que muchos de ustedes de mí, temas se ríen Pero yo no tengo miedo, pues Cristo es el que vive Cuando yo lo escucho, la palabra arde Cuando yo lo escucho, la palabra arde Cuando yo lo escucho, el espíritu arde Cuando yo lo escucho, el espíritu arde Cuando yo lo escucho, el espíritu arde Gracias por ver el video